Estoy solo. ¡Selmo! ¡No puedes estar mal! Me están acosando como un animal salvaje. ¡Antonio! ¡Antonio! No soy un animal. ¡No! ¿Dónde está el selmo? ¡Quieta! 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 Me llamo Anselmo. Soy un maqui Y estoy sordo Soy un maqui Me llamo Anselmo Y soy un animal salvaje Me llamo Anselmo Me llamo Anselmo Me llamo Anselmo